Marimari para nuestras hermanas y para cada gente, Marimari también, Marimari con Cuché, un saludo afectuoso para todas las personas y para todos los presentes. Nosotros somos, junto con mi compañera Marjorie Paitanca, Teresa Guillenao, somos una agrupación de mujeres mapuches, nos llamamos Nehuac Huaconta, en homenaje a una de nuestras representantes del pueblo mapuche, también olvidadas y visibilizadas. Trabajamos exclusivamente con mujeres y en esta oportunidad agradecemos el hecho desde la fundación que nos haya dado la oportunidad de trabajar con otras mujeres que no están organizadas, que están dispersas, pero que son nuestras hermanas. Contarle un poquito cómo fue la experiencia de cómo nosotros formamos este grupo, porque finalmente se formó un grupo. Fue a través del consultorio Carlos Ruintina, nos instalamos ahí con nuestras banderas, una mesa y empezamos a buscar a nuestras hermanas que llegaron y que les hizo sentido este mini proyecto, porque era un poco difícil de poder contar y que la gente pudiera venir a lo que nosotros pensábamos hacer. No pensábamos que iba a ser tan maravilloso como lo que resultó para nosotras y para nuestras hermanas que están acá presentes. Bueno, ahí esas fueron las primeras reuniones. Agradecer también al Jardín Infantil Francisco Coloane, que nos facilitó el espacio. Nos reunimos en época de invierno, con mucho frío, con hartas dificultades, pero como nosotros somos guerreras, ahí estábamos presentes, a pesar de todo el tiempo, las dificultades y todo lo que conlleva que una persona se pueda comprometer a participar, a dar de su tiempo para reunirnos, para conversar y para conocernos. Desde el árbol del problema, desde la reunión que realizamos con nuestras hermanas, nace la necesidad, bueno, siempre son muchos temas y un tema recurrente. Nosotros como parte del pueblo mapuche, es la discriminación a la que estamos permanentemente siendo objeto de la discriminación permanente, que es permanente, que es constante, que es desde los estados, desde el propio vecino, desde el chofer de la micro, es permanente la violencia que nosotros sufrimos. Y esa violencia trae consecuencias. En la edad adulta, muchas mujeres, y eso está estudiado, que lo diga yo, tienen depresión. Y es producto del desarrollo y la discriminación, junto al desarrollo de venirse de un lugar maravilloso como es nuestro sur, a un lugar donde estamos encerrados, por todos lados hay rejas, donde no hay árboles, donde no hay naturaleza. El proyecto lo que nosotros quisimos hacer es rescatar y fortalecer nuestra identidad cultural. Y de qué manera la podemos fortalecer, reuniéndonos, rescatando nuestra gastronomía, rescatando nuestro idioma, y rescatando todos los saberes ancestrales que lo traemos desde siempre y que están un poco dormidos. No, lo que pasa es que no solamente tiene que ver con saber decir una palabra, sino que es rescatar todos los que se suponen que nosotros deberíamos saber, porque hay mucha pérdida de la identidad cultural que hay muchas que dicen mi abuela era mapuche, mi abuelo, pero no se reconocen el sí, porque no tienen parte de lo que llamamos la cultura. No saben la lengua, no saben cocinar, no saben hacer harina tostada, no conocen ni siquiera lulpo, no sé, cosas que son tradicionales. Entonces la idea de esto también es rescatar, es el saberse y sentirse mapuche, no solamente decir mi apellido es mapuche, sino que decir, bueno, yo soy mapuche y es lo que soy, y de ahí para adelante, porque al final siempre se va a hablar, porque la gente a veces lo entiende, es que uno por tener un apellido es que siempre va a recibir burlas. A lo mejor uno no se siente tan mapuche, uno puede decir, mi abuela no es mapuche, pero la otra persona no te va a preguntar si tú sabías hablar más o menos para discriminarte. Solo te va a mirar la cara, solo te va a mirar los apellidos y se va a reír, quizás no en tu cara, aunque muchas veces pasa que se ríen en tu cara. ¿Ya? Entonces la idea también es eso, pues hablar un poco de historia, como rápido, las chicas tienen que investigar sobre mujeres mapuches, o sea, rescatando primero a las mujeres que están invisibilizadas en toda la historia, en todas las historias de todo el mundo. Entonces rescatando la historia mapuche a través de las mujeres, y acá la Pabla que está contándonos sobre Huaconda. Y aquí ya también hiciéramos el volario, y ya tratamos de rescatar los saberes que tienen que ver con las hierbas medicinales, o en la web. Ya, como tratamos de abarcar varias cosas, porque el rescate y el fortalecimiento de la identidad no solamente era aprenderse unas palabras de memoria, sino que eran conocimientos transversales y que fueran entregados por cada una. Nosotros no es que pudimos hacerles clase a ellas, sino que cada una compartió lo que sabían. Acá tenemos fotos de la ruca, porque también cuando hablamos de la gastronomía hay muchas cosas que se dicen que son como comida chilena, pero la verdad es que no son chilenos. Perdónenme a qué se conocen. Entonces, también tratamos de rescatar la cultura a través de la gastronomía. Entonces, ahí las chiquillas están haciendo tortillas de rascolno. Entonces, ahí lo estamos esperando, porque hay que tapar las frutas de la comida, y ahí se va gociando. Limpiando trigo para hacer harina tostada, para hacer muday, para hacer nutruz, que también se conoce como calduda. También hicimos milcao, porque había chiquillas que eran de zona lauqueche, que son acerca del mar. Hay una chiquilla que es de Chiloé, de Tahuapi, y es el milcao, que son distintas formas. Al final, todos tienen harina y papa, o solo papa, pero son distintas formas de prepararse. Entonces, también hubo como esa mezcla de, no solamente como una cultura mapuche, que es como el estereotipo, sino que de distintas zonas, porque en cada zona tiene su propia forma de hacer algo. Ahí está la chiquilla tomando mate, que llama el fuego. Y entonces, en marco de esto, hablamos de qué es lo que esperábamos nosotros. Nosotras esperábamos juntar a un grupo de mujeres mapuche. Esa fue nuestra, esa es como nuestra idea siempre. Es que nosotros tratamos de buscar mujeres mapuche no organizadas, porque tampoco es la idea juntar a las estructuras convencidas. Entonces, la idea es buscar mujeres, porque están ahí, y no hay nadie más que haga ese trabajo. Y cuando uno se junta con otras mujeres, mapuche es diferente, porque hay una historia común. Y yo, personalmente, yo soy siempre la más joven. Pero yo en ella veo a mi abuela, porque mi doble abuela tenía que venirse a la gente. No, no, mi abuela son jóvenes igual. No, 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 no. No, es un mujer, mi abuela tiene 43. Entonces, mi abuela son jóvenes. Y entonces yo, entonces yo veo a mi abuela y a mis viceabuelos, que se tuvieron que vivir igual al sur, que tuvieron que trabajar en Santiago, y que tienen una historia común. Quizás yo no vivía allá, yo no nací allá, pero mi abuela siempre me ha traspasado, y todos los años, toda la vida al sur, igual. entonces como que para mí eso también es importante entonces para mí personalmente esa es la importancia y por qué yo hago esto ahora, las chiquillas van a contar ya, vamos a hablar de la experiencia y qué significó para ella porque esto es lo que para mí significó para lo que la Luisa significó pero lo importante es que ella cuente qué significó para ella conocerme así que las invitamos para mí representó mucho porque así conocí a mi hermana de sangre realmente somos somos muchas pero no somos reconocidas y también me sirvió para volver a a a a las fugidas y pita de nuestro pueblo que están perdidas y nosotros las estamos recuperando y y lo poco que hemos estado hemos hecho harto y vamos a seguir siendo a seguir juntas todas como somos unas hermanas y esperamos que los sigan reconociendo y que no los humillen y no los traten mal porque siempre los miran en menos siempre se ríen de nosotros por detrás o de frente lo que han mirado es mi final ahí va la inmigración por cual eso es lo primero que dicen así que no queremos seguir siendo discriminados queremos seguir siendo porque porque la tierra es de nuestro centro nosotros somos los que llegamos a nuestra tierra que hayan llegado de otro lado y y se han adueñado de nuestro territorio eso no es cierto así que nosotros nos vamos a pedir un saludo marimari compuche inche sarahandi bueno yo no soy bueno soy esposa de macuche cuatro hijos macuche de apellido macuche bueno yo me siento orgullosa por ello porque igual nosotros este taller esperamos esperamos para rescatar todas nuestras raíces para poder rescatar la cultura la gastronomía lo que es la web tanto espiritual como las hierbas porque hay muchas cosas que la gente no sabe podemos ahí rescatar lo que es las hierbas donde hay muchas hierbas que son medicinales donde incluso en la plaza puede haber una hierba que sirve para nuestra salud y muchos no sabemos y en este taller hemos rescatado todo eso hemos aprendido todo eso aprender también lo que es la cultura también hemos aprendido a hacer nuestro traje típico que es el cupán poder hacer telar también donde también nos han enseñado ahí que van a enseñar el telar poder rescatar todo eso y para qué para poder seguir dándoselo a nuestros hijos porque son ellos los que van creciendo puedan ahí rescatar ellos también sus raíces puedan valorar lo que son como no avergonzarse y cada vez que ellos sean discriminados con su frente en alto y estar orgullosos de ser mapuche porque esta tierra es de los mapuche hay una gran lucha de poder tener de nuevo las tierras en el sur donde las noticias no muestran eso no muestran la guerra que el mapuche está teniendo donde son discriminados son tomados prisioneros hay niños hay colegios donde también hay carabineros donde están rodeando los colegios y eso la noticia no lo muestra y ellos están luchando por su tierra quieren recuperar el espacio que se les fue quitado a ellos nadie les dijo a ellos sacaron de un lugar y los asignaron los otros y repartieron esas tierras pero ahí ellos están luchando diariamente y nosotros aquí tenemos que ser fuerza para ellos apoyarlos y que no seamos discriminados que podamos seguir adelante recuperando lo que nos pertenece tanto nuestra cultura como nuestras raíces y también ahí agradecer a Margarine a Luisa que nos han enseñado que al ser mujeres valientes porque este mundo es para mujeres y hombres valientes solamente en este tiempo nada más los que estamos aquí somos los más valientes así que seguir adelante y que sigan habiendo estos talleres tal como los otros talleres que hay de la de la escoba la mujer de todos esos talleres tienen que seguir del adulto mayor tienen que seguir porque eso nos ayuda a ser mejores personas a ser mejor convivir con las demás personas conocer nuestro entorno saber quién vive al lado saber quién vive al otro lado y conocernos mejor y también agradecerle al jardín infantil que nos empezó sus instalaciones para poder realizarlo y ahí poder aprender de todo lo que hemos enseñado bueno esa ha sido nuestra presentación y nuestra mejor planta de presentación son nuestras hermanas aquí fortalecidas en la identidad recuperando el Kimún el saber más luches y agradecidas nosotras de que nos hayan dado a la mejor comida gracias